Los Diablos Rojos del Toluca visitan este sábado a los rojinegros del Atlas en un partido de la jornada número 6 de la apertura 2021 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, en donde Hernán Cristante tiene algunas dudas en su once titular para este encuentro. De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, la principal duda de Cristante para el partido contra el Atlas está en la portería, ya que si no regresa Luis García tendría que jugar, en teoría, Alfredo Saldívar, aunque no genera mucha confianza. Según se detalla en la información, Cristante le podría dar la oportunidad al joven canterano Gustavo Gutiérrez para este encuentro, ya que el pollo Saldívar estaría generando algunas dudas. Además, la otra incógnita sería si Felipe Pardo tendría minutos o iría como titular, ya que creen que un jugador con sus características sería muy importante para romper defensas muy cerradas. Por el momento, el Toluca FC acumula un total de 10 puntos luego de sumar 3 triunfos, un empate y una dolorosa derrota frente al Cruz Azul en el Estadio Azteca el pasado fin de semana. Por su parte, el Atlas viene de empatar contra Santos Laguna, colocándose en la séptima posición con 8 unidades, firmando de momento un buen inicio de temporada con Diego Coca. ¿Y tú? ¿Crees que a Toluca le afectarán estas dudas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.